Desde Bolivia Desde Bolivia ¡Hey! 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 Amor no renunciaré, pase lo que pase A tu lado yo moriré amándote A tu amor no renunciaré, vida de mi vida Eres la luz de mi existir, mi gran amor Te quiero, lo sabes, pero te siento lejos de mi Aunque tú estás a mi lado a gritos de amor Te quiero, lo sabes, pero te siento lejos de mi Aunque tú estás a mi lado a gritos de amor Cuando te enojas, cuando explotas, te quiero más Sé que son cerdos que por mi sientes, yo muero por ti Aunque me aprendas, aunque me llevas, yo no me iré Porque te quiero, porque te adoro, compréndeme ¡Hey! 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 ¡ Que pase, a tu lado yo moriré, amándote Morenada con amor A tu amor no renunciaré, pase lo que pase A tu lado yo moriré, amándote A tu amor no renunciaré, vida de mi vida Eres la luz de mi existir, mi gran amor Te quiero, lo sabes, pero te siento lejos de mí Aunque tú estás a mi lado, agrí dulce amor Te quiero, lo sabes, pero te siento lejos de mí Aunque tú estás a mi lado, agrí dulce amor Cuando te enojas, cuando te explotas, te quiero más Sé que son ser los que por mí sientes, yo muero por ti Aunque me ofrendas, aunque me llenas, yo no me iré Porque te quiero, porque te adoro, compréndeme Eso ¡Ey! 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 Gracias.